Parte 8 del audiolibro La sombra del padre de Jando Braczynski. José salió de la gruta, se detuvo, echó una mirada a su entorno. Era aún de noche. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. De esta multitud de puntitas brillantes caía sobre la tierra una cascada de resplandor. El espacio estaba entretejido de una especie de bruma plateada. Los montes aparecían en la lejanía como pintados de plata. Un silencio profundo se extendía sobre las rocas y las praderas onduladas. A José le parecía que no era el mismo silencio nocturno de cuando duermen todos. Tenía justamente la sensación de que nadie dormía, pero que todos, la tierra, la gente e incluso los animales, velaban en una extraña tensión. La tierra entera parecía compartir esta espera. El perro salió tras José de la gruta. Apoyado contra su pierna, un vigilante espera, con las orejas tiesas y el rabo tieso. Miraba un punto en el espacio. A veces se volvía hacia José y emitía un breve ruido de comprensión. A pesar del frío, no se quedó cerca de la lumbre. Daba vueltas. Parecía que no encontraba acomodo. Al salir de la gruta, José notó que tampoco dormían los demás animales. El buey respiraba encima del pesebre, pero con los ojos abiertos. El burro también, pese a su gran cansancio del viaje, tenía la cabeza levantada. De la gruta no salía ningún ruido. Miriam no gritó ni una sola vez. No oyó salir de sus labios ni el más leve quejido. Cuando encendieron la lumbre con Ata y calentaron el agua, yacía sobre el lecho de paja y se cubría los ojos con las manos. Luego pidió, José, ¿quieres salir, por favor? Lo que ha de ocurrir se hará enseguida. Ata se quedará conmigo. Luego te llamaré. Salió sin mediar palabra. Al dejar la gruta, respiró profundamente. La gruta estaba llena de humo. El fuego no se pudo encender enseguida porque la madera y la paja estaban húmedas. El humo no salía de la gruta. Se pegaba al techo rocoso. Picaba los ojos, pero a cambio empezó a hacer calor. Fuera, por el contrario, hacía un frío intenso sobrecogedor. El tiempo pasaba. Desde la gruta no le llevaba ningún ruido. Reinaba un profuso silencio. Él sabía que un parto puede ser largo, pero no era capaz de alejar sus pensamientos ni por un instante de lo que estaba ocurriendo en la gruta. Se daba cuenta de que estaba aconteciendo algo extraordinario, incomprensible. Mientras viva, pensaba, volveré con el recuerdo a este instante. Lo contaré. A él en particular, quizá. Pero aquel que iba a nacer dentro de un momento, ¿querrá algún día prestar atención a una narración ingenua sobre la noche de su venida al mundo? ¿Y quién será aquel? Un ser con poder de conocer todo lo que ocurrió antes de su nacimiento, o un hombre normal que crece despacio, madura, descubre su entorno. El Altísimo podía, claro está, enviarle de modo distinto, inmediatamente lleno de fuerza y de poder. ¿Por qué quería que lo que ha de ser maravilla empezara en la miseria y en el abandono? ¿O quizá no es más que un momento? ¿Un momento de prueba? Quizá esta noche cambie de repente, se transforme en un día radiante, en cuyo esplendor todos reconozcan la gloria del eterno. Tenía la mente extraordinariamente clara. El pensamiento trabajaba con agilidad. ¿Qué ocurría con ellos? Pensaba. Cuando todo el mundo sepa con claridad quién ha nacido, no ambicionaba ser exaltado. Guardaba una muda esperanza de que llegaría un día en que podría volver con Miriam a la normalidad. Le preocupaba que este niño iba a convertirse en la espada del Altísimo, que iba a ser el vencedor de todas las naciones. Hacía siglos que se esperaba al Mesías. Desde hacía siglos, se rogaba para que viniera. Y él también había esperado y rezado. Vivía con el sueño de que el mundo entero recorrería al anunciado y lo reconocería sin más. Y sin embargo deseaba con toda el alma que este anunciado no viniera envuelto en fuego de victorias cruentas, aunque tantos desearan esas victorias. En los recuerdos de José no había guerras. La paz reinaba en el país hacía tiempo. Una paz excepcionalmente larga. La aseguraron los romanos y también Herodes, el ejecutor fiel de la voluntad de los romanos. Velaba por ella. Es verdad que asesinaba, pero solo en el círculo de su entorno. Y sin embargo en el recuerdo de la gente permanecía viva la memoria de las luchas, de los asedios, de las matanzas, de los bosques de cruces en los que estaban clavados los acusados de rebelión. La voz de la gente temblaba al recordar aquellos hechos. Así hablaban los mayores. Los jóvenes pensaban de modo distinto. Los fariseos también se quejaban de esta paz. Aseguraban que ocultaba muchos crímenes. ¿Quedará esta paz destruida por este niño? ¿El Altísimo preferiría la lucha y las victorias cruentas? ¿Quería el bien solo para ellos, para el pueblo escogido? Y sin embargo ha sido esta extranjera la única que les había prestado ayuda, mientras que los suyos se habían negado a ello. Y esto había ocurrido más de una vez, tal como lo atestiguaban los libros santos. No me preocuparía por este hecho, pensaba él. Si en este momento estuvieran haciendo mi hijo verdadero, sabría que sería tal como yo le haría. Pero él no es mi hijo. Es alguien que manda el Altísimo. Llega para cumplir su voluntad. José mismo no deseaba hacer otra cosa. Esperaba para oír la llamada del Altísimo. Cuando llegó, lo siguió aunque le había exigido renunciar a la muchacha que había encontrado y al hijo de sus sueños. No lo entiendo, pensaba, pero puesto que él lo exige. Se apoyó con todo el cuerpo contra la roca. Cerró los ojos. Alrededor seguía reinando el mismo silencio como impregnante de expectación anhelante. El perro ladrón. Abrió de nuevo los ojos. Parpadeó fuertemente. Era como si le hubiese herido el resplandor del sol, pero no hacía sol. La noche no dejó de ser noche, aunque se había vuelto más luminosa que antes. El resplandor que salía antes de las estrellas parecía ahora brotar de todas partes, como irradiado por la tierra, los montes, las plantas. Todo alrededor parecía arder. Sintió que estaba rodeado del perfume de las flores. No las había antes. Ahora divisaba campos enteros de flores. Mirara donde mirara, se abrían grandes cálices blancos. A su espalda oyó la voz de Ata. Oh, José, alégrate. Alégrate mucho. Es varón. Tienes un hijo. Ha nacido sin problemas. Qué hermoso es. Tu esposa te llama. Le había parecido solamente que en la palabra esposa había un deje de extraordinario respeto. Entró corriendo en la gruta. El fuego seguía humeando. El humo seguía picando los ojos. A través del humo, como a través de la niebla, vio a Miriam inclinada sobre el pesebre. Era allí, bajo las cabezas inclinadas de los animales, donde depositó al recién nacido. Se inclinó. Sobre la paja yacía el niño. Un niño como los demás niños. Tenía los párpados cerrados como si hiciera un esfuerzo para no mirar. Y la boquita pequeña entra abierta como si buscara algo. No se diferenciaba de los niños recién nacidos que había visto. Las pequeñas manitas azuladas con el puño cerrada no se extendían para coger la espada. Era pequeño y débil. Necesitaba protección. El buey y el asno miraban al niño desde arriba con una especie de expresión comprensiva en el hocico. El perro se empinó y lamió la manita levantada. Mírale, José, susurró Miriam. Qué bonito es. El más bonito, reconoció él. Se llamará Jesús. Lo permites, ¿verdad? Se llamará como quieras tú. Nuestro Jesús musitaba a ella, nuestro hijo. José puso las manos bajo el niño y lo levantó. Era muy ligero. Parecía que no pesaba más que los trapitos que le envolvían. La costumbre antigua requería que el padre levantara al niño y lo pusiera en su regazo. La mirada sonriente de Miriam expresaba su deseo. Hizo el gesto tradicional y cuando miraba al bebé colocado en su regazo experimentó unas sensaciones extrañas. Casi un instante antes se había revelado contra el recién nacido. Ahora se avergonzaba de aquellos pensamientos. El que había nacido no era un gigante dispuesto para la lucha. Entre sus manos sentía el cuerpo delicado, frágil. Las manitas del niño se agitaban con un movimiento inseguro de recién nacido. De repente abrió los ojos cerrados. José vio el iris oscuro y la córnea azulada. Miró interrogante esos ojos. Pero el niño, como cualquier recién nacido, se fijaba en un punto en el espacio. Movía continuamente la boquita. Se levantó de nuevo y volvió a colocarlo en el pesebre. Miriam lo arropó con un trozo arrancado de su túnica. No tenía nada para vestir al niño. Confiaban tanto en obtenerlo todo de las mujeres de los hermanos de José. Tímidamente, lleno de una nueva ternura, tocó la cabeza de Miriam inclinada sobre el pesebre. Ahora, le dijo él, tienes que descansar, dormir. Él quiere dormir. Ate estará vigilando y yo no me alejaré. Puedes estar tranquila. No cerraré los ojos. Estaré velando. Ya sé que estarás velando, susurró ella. Duerme entonces. Dormiré. Ya estaba posando la cabeza sobre la paja cuando preguntó, ¿lo amarás? ¿Podría no quererle? Tienes razón. No podrías. Ni tú ni nadie. Pero tú. Tocó con el dedo el pecho de José. Has de ser el padre. Es nuestro Jesús. Volvió a sonreír de nuevo y luego cerró los ojos. Un poco más tarde estaba durmiendo. José se sentó al lado del pesebre. Con la cabeza apoyada en la mano miraba al niño dormido. El humo seguía picando los ojos. El perro se recostó a sus pies. En el silencio se oía la respiración de las personas y de los animales. A veces el fuego crujía. Sin embargo, el cansancio hizo que se adormeciera. Pero no duró mucho. Lo despertaron de improvisto unas voces ásperas. Abrió inmediatamente los ojos. Unos desconocidos estaban parados a la entrada de la gruta y decían algo. En el silencio de la noche sus voces parecían sonar extrañadamente amenazadoras. Ata también hablaba. Parecía preguntarles algo. Luego oyó que se dirigía a él diciendo, José, levántate. Ven aquí. No sé lo que quieren. José se puso de pie de un brinco. Este corto sueño había sido tan profundo que le vacilaban las piernas. Su primera mirada se dirigió presurosa hacia Miriam. Las voces no lo habían, no la habían despertado. Dormía y en sus labios seguía la sonrisa gozosa con la que miraba a José antes de dormir. Salió corriendo fuera de la gruta. La misteriosa noche centellante proseguía. El cielo parecía arder de estrellas, tan numerosas que parecían formar una especie de río ancho de esplandor y cruzaba todo el horizonte, cayendo en cascada plateada sobre la pared de las montañas. Pero la tierra también parecía reverberar este resplandor, como si fuera un lago inmenso en el que se miraba el cielo. El grupo de hombres estaba parado a pocos pasos de la gruta. Ata abrió los brazos como si quisiera impedir su interrupción en la gruta. Decía algo ya rogando, ya con voz desesperada. José se puso a su lado. Ella se volvió hacia él diciendo, escucha José, se empeñan en entrar. Dicen que quieren ver. Les explico, les ruego, no sé qué es lo que quieren. Los ojos se habían acomodado a la reverberación y José les veía ahora con toda nitidez. Eran pastores que cuidaban los rebaños de los habitantes de Belén. Tenían un aspecto bronco. Llevaban la cara sin afeitar, bastones en la mano, cuchillos y hachas sujetos a la cintura. Iban vestidos de pieles. Se veían sus brazos nudosos, grandes y fuertes cubiertos de bello áspero. Su aspecto impresionaba. José sintió un estremecimiento de miedo, pero con un movimiento decidido se puso delante de Ata. Preguntó, ¿qué queréis? No contestaron. Tal vez les sorprendiera la aparición de José. Hablaron algo entre sí, como si se consultaran. José no entendía lo que decían. Tenían una jerga propia, sencilla, llena de expresiones extrañas. Lo más probable era que en su vida no observaban la pureza de la ley ni sus preceptos. Vivían en continuo desplazamiento, llevando consigo a sus mujeres y a sus hijos. Estaban en los prados casi el año entero. Aparecían por Belén dos o tres veces al año. Traían los rebaños para enseñárselos a sus dueños y les entregaban las reces cebadas destinadas a la matanza. En estas ocasiones los dueños de los rebaños echaban cuentas con ellos, pero nadie les invitaba a entrar en su casa. Inspiraban temor. Cuando entraban en el pueblo, todas las puertas se cerraban a su paso. Cuidaban bien de los rebaños, pero todos estaban convencidos de que además de al pastoreo, se dedicaban a la rapiña. Por otra parte, muchos eran mestizos. El trabajo les había hecho duros, acostumbrados a la lucha con los animales salvajes que atacaban los rebaños. ¿Qué queréis? Repitió José. La aprehensión no le había abandonado, pero se sentía al mismo tiempo dispuesto a defender a los suyos, aunque tuviera que enfrentarse a todo el grupo de los presentes. Los otros seguían hablando entre sí. Daba la impresión de que discutían por algo. De repente empezaron a llamar a uno, empujándole para sacarle al frente. El hombre que se plantó ante José ya no era muy joven. Llevaba el pelo enhiesto, con una calvicie incipiente en la frente, el rostro bruñido por el sol y el viento estaba lleno de arrugas. La chaqueta de piel abierta dejaba al descubierto un pecho velludo. Su bastón estaba incrustado de piedras y en la cintura llevaba una hacha pequeña. Cuando pasó entre sus compañeros, éstos se abrieron con respeto ante él. Era probablemente su jefe. Dime, empezó el hombre, si en esta gruta ha nacido un niño. La pregunta sorprendió a José. ¿Por qué lo preguntas? Quiero saber. Y ellos, indicó al grupo. También ellos quieren saberlo. Para eso hemos venido. ¿Para saber del nacimiento de un niño? Así es. Desde luego, mi esposa ha dado a luz a un niño. ¿Y lo habéis puesto en un pesebre? No entiendo por qué lo preguntas. Así es, como has dicho. Llegamos aquí desde tierras lejanas. No hubo sitio para nosotros en la posada. Nadie quería recibirnos. ¿Y por eso ha nacido aquí? Sí. ¿Y lo habéis puesto en un pesebre? El hombre repitió su pregunta en un tono como si estuviera interesado en comprobar algo extraordinariamente importante. Sí, no teníamos cuna. El hombre maduro se volvió hacia los suyos. Les explicaba algo largamente en un idioma gutural incomprensible para José. Cuando terminó, se levantó un gran vocerío. José no supo adivinar el significado de estos gritos. Ira, sorpresa o admiración. Había algo extraño en este interrogatorio sobre hechos tan banales. El hombre se dirigió de nuevo a José. ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Cuándo se encendió este gran resplandor y cuándo se dejaron de oír las voces? La noche está llena de resplandor y no sé de qué voces estás hablando. Yo no he oído ninguna. ¿No has oído? Ahora, en la voz del hombre, asomó la sorpresa. No. ¿Qué voces eran? ¿Qué decían? El hombre parecía reflexionar. Sí había voces, dijo al fin. Las hemos oído todos. No podía ser un sueño. Un sueño lo tiene uno solo. No hay dos sueños exactamente iguales. ¿Y qué decían esas voces? Cuando preguntaba, sintió un escalofrío que le recorrió los hombros y se deslizó por la columna. El viejo parecía dudar. Miró a los suyos. Se pasó una y otra vez la mano por el pecho irsuto. Por fin balbuceó. Decían cosas extrañas. Que fuéramos a buscar a un niño. Que había nacido esta noche en la gruta en el campo de David y que ha sido puesto en un pesebre de animales. ¿Y por qué esas voces os mandaron buscar al niño? Nos mandaron buscarlo y verlo. Lanzó evasivo. De repente preguntó. ¿Cómo es ese hijo tuyo? Como los demás. Sacudió la cabeza como si no consiguiera entender algo. Tú lo dices. Pero las voces mandaba que fuéramos a buscarlo, encontrarlo, rendirle homenaje. No sé por qué. Cada uno de nosotros cogió consigo lo que podía para ofrecerlo. Y tú dices, un niño como los demás. Todas las noches nacen niños. ¿Por qué hablaban las voces de este niño? Tenemos que verle. Tenemos que convencernos. Después de decirlo, dio un paso hacia José. Tras él, siguió todo el montón. Pero José le cerró de nuevo el paso. Deteneos. Paraos. Gritó. ¿Por qué nos detienes? Preguntó el viejo. ¿Es cierto lo que has dicho de las voces? Lo que decía el hombre sonaba a sueño y sin embargo podía ocultar un peligro. El montón de pastores que desprendían un olor a pieles, a sangre y a grasa de animales no infundía confianza. ¿Era realmente unas voces celestiales las que les habían traído hasta aquí? Pensaba él. Si eran de verdad voces del cielo, ¿por qué no hablaron a los sacerdotes? ¿Por qué no hablaron a sus hermanos? Son ellos quienes habrían debido comprender y venir los primeros. ¿Qué entenderá de lo que ve a esta gente casi salvaje? Un niño envuelto en paños rasgados de una túnica. Ellos esperan algo extraordinario. ¿Es tal vez una treta? ¿Tal vez una maquinación de mis hermanos? ¿Tal vez quieran raptar al pequeño? ¿Crees, dijo el viejo como si adivinara los pensamientos de José, que las voces misteriosas no podían hablarnos a nosotros? Las hemos oído de verdad e inmediatamente decidimos venir. No nos detengas. Bueno, dijo José, pasad a verlo. No os lo prohibiré, pero quiero advertiros, no vais a ver nada del otro mundo. No sé lo que os dijeron las voces, pero mi mujer y yo somos gente humilde. Cuando el que nos habló nos dijo que el niño estaría acostado en un pesebre, sabríamos que necesitaría de nuestra ayuda. Cada uno ha traído algo. Entonces, ¿qué esperáis de él? El hombre se alizó el pelo. Nos dijo, afirmó, que este niño trae la paz. La paz, exclamó José, retrocediendo maquinalmente un paso. ¿Os dijo eso? Así nos dijo. ¿Eso te sorprende? Bajó las cejas pobladas, miraba ahora atentamente a José. Me sorprende que vosotros busquéis la paz. Era preso de incertidumbre interna. Tenéis más bien aspecto de gente que busca camorra. El viejo pastor alzó los hombros. ¿Qué sabes tú de nosotros, hombre? Le dijo. Tenemos que luchar, pero cada uno de nosotros quisiera dejar a su hijo una vida diferente. Déjenos pasar. Pasad, les digo. Solamente ruego que no arméis ruido, que no gritéis. El niño es pequeño y su madre está cansada. Entraron uno tras otro con cuidado, de puntillas, con sorprendente humildad. Su aspecto belicoso, amenazador, había desaparecido. Miriam ya no dormía. Miraba a los pastores que entraban en la gruta y su corazón no reflejaba temor. El niño no lloró. El perro no ladró. Junto con las personas que entraban, se difundía por la gruta el resplandor misterioso que bañaba la noche. La primavera apareció de repente y la vegetación brotó de golpe, como un incendio. Las vértices se cubrieron de hierba fresca y en medio de ella florecieron las flores blancas, rojas y amarillas. Eran flores típicas de primavera, aquellas maravillosas que cubrían todo el prado en la noche del nacimiento, que habían ocultado en alguna parte. Pasaron los días y llegó el momento señalado por la ley en el que era preciso ofrecer al Altísimo el Hijo Primogénito y al mismo tiempo rescatarlo. El ofrecimiento realizado antaño por Abram se convirtió en rito. José no sabía, sin embargo, cómo obrar con respecto a este rito. La norma era clarísima, pero debía leer al lícito, se preguntaba a sí mismo, rescatar al niño del que únicamente será el padre aparentemente. Abram ofreció a su hijo y este hijo le había sido devuelto. ¿Con qué derecho él, la sombra, iba a realizar el gesto que simbolizaba el sacrificio cruento? Por otra parte, si se negara a cumplir con el precepto, se expondría a sí mismo y a toda su familia a pecar de impiedad. Ocurría lo mismo con el asunto de la purificación de Miriam. ¿De qué necesitaba purificarse, dado que la concepción era obra del poder del Altísimo? Y sin embargo, si no lo hacía, podía ser acusada de impureza. Puesto que se le pidió que fuera la sombra del padre, esto significaba que el Altísimo no deseaba revelar antes de tiempo quién era el recién nacido. Entonces, ¿cómo obrar en este caso? Estaba convencido de que todo debía permanecer oculto hasta el momento del nacimiento, pero el niño había nacido y las dudas seguían. ¿Hasta cuándo era menester ocultar lo extraordinario bajo lo ordinario? En los momentos de iluminación todo parecía ser tan sencillo, pero los momentos de iluminación pasaban y la vida planteaba sus exigencias. Había también otra dificultad. El rescate del primogénito representaba una gran cantidad de dinero, pero José no tenía nada. Las dificultades y los problemas del viaje habían engullido la pequeña suma con la que abandonó Nazaret. Ahora crecía de todo y, si no fuera por las ofrendas de los pastores, no tendría nada para comer. Les habían traído muchas cosas. Luego también vinieron con regalos. Ellos fueron quienes ayudaron a José en la labor de cerrar la gruta para convertirla en vivienda. Miriam y Ata limpiaron el interior. La vieja cuna de los hijos de Ata sustituyó al pesebre. Miriam lavaba afanosamente los trapitos que envolvían a su hijo, pero no había dinero. De parte de los hermanos y primos no vino nadie a la gruta. No les aportaron ninguna ayuda y, sin embargo, ellos tenían que saber que el niño había nacido y que José estaba todavía en Belén. De lejos, desde el terrado de sus casas, podían ver gente andando cerca de la gruta. Les espiaban sin lugar a duda. Ata tropezaba con gente en el mercado que le hacía preguntas. José estaba convencido de que lo sabían todo acerca de ellos. En el primer momento libre, José se dirigió a la sinagoga y se presentó al Hassan. Era él quien llevaba el libro de registro de la familia. El Hassan, que conocía bien a José, inscribió en el registro a José y a Jesús, aceptando por el pago algo de queso y unos huevos. Luego empezaron a charlar. Sabrás, seguramente, José, le dijo el Hassan, que este goj impuro decidió que la inscripción en el libro era al propio tiempo juramento de fidelidad hacia él y el emperador de Roma. Ya lo sé, bananías. Es lo que divulgaron los enviados del rey. Puesto que lo sabes, esto basta. Hice la inscripción y que este perro sarnoso, que el altísimo acorte sus días, piense lo que le parezca. Que se imagine que cada uno ha prestado juramento. Yo no soy fariseo y no tengo intención de obrar como ellos. Ellos no se presentan para inscribirse y cuando la gente del rey les llama, declaran a voz en grito que no os prestarán juramento al César. Y a los que se han inscrito les dicen que han pecado gravemente. Yo no lo digo. Que el pecado recaiga sobre Herodes. Que sea la piedra que le aplaste el cuello en el Seol. Pero tiene espías por todas partes. Los fariseos pueden gallear. No sé quiénes les protegen, pero alguien tiene que protegerles. Nosotros no tenemos para protegernos a ningún polión con el que Herodes habla a menudo. Tampoco a un esenio menajén que le prometió a este impuro un largo reinado. A nosotros siempre nos pueden alcanzar. Has hecho bien en inscribirte. Sus hombres podrían espiar. Estar atentos al comportamiento del primogénito de la estirpe de David. Pero ya no hablemos más de esto. Dime más bien cuál es tu intención. ¿Te quedarás en Belén o volverás a Galilea? Tus hermanos, a decir verdad, no se han comportado honestamente contigo. Temen a Herodes. No los defiendas. Y si incluso sus espías os vigilan, informarán que has prestado juramento tal como él lo exige. A mi parecer, no corres ningún peligro. Ahora podrías quedarte tranquilamente. Me quedaría con gusto. Yo te lo aconsejo. Quédate. Además, tienes que cumplir con el ofrecimiento del niño y se acerca la purificación de tu esposa. Lo recuerdo. Pero para quedarme necesitaría tener algo con que vivir. ¿Un artesano como tú? No dirás que no eres capaz de ganar. Cuando vivas aquí, me acuerdo, y vivías muy bien, no podías dar abasto con los encargos. No tengo muchas herramientas. Solo traje conmigo las más imprescindibles. Además, tendría que anunciar que realizo trabajos. Esto podría no gustarle mucho a mis hermanos. Tus hermanos tendrán que cambiar de comportamiento. Y si lo quieres, yo mismo anunciaré que aceptas encargos. No hay ningún nagar en la región y la gente tiene que ir hasta Jerusalén con sus encargos. Creo que tu consejo es acertado, Bananías. Te agradezco el buen consejo y el deseo de ayudarme. Está bien, anúncialo. Al volver a su casa, José examinó con cuidado el saco de las herramientas con las que tenía, podía hacer bastante su trabajo. En casa de su padre estaba su antiguo taller, pero sentía que no sería capaz de ir a pedirle a Seba que le entregase sus otras herramientas. Tenía muy grabada en la memoria la puerta cerrada en sus barbas y el recuerdo de que sus hermanos se habían confabulado para no recibirle. Por influencia de Miriam, luchaba contra su aversión hacia ellos. Sin embargo, ir allí, pedir, era demasiado. Empezó a esperar que viniera la gente con encargos, pero pasaban los días y nadie se presentó. Bananías hablaba de José, y a pesar de eso, los que necesitaban una reja, un arado, una horca o una mesa, iban a los Nagar de Jerusalén. José comprendió que alguien impedía que vinieran a verle, y estos solo podían hacer sus hermanos. —¿En qué cabilas tanto? —le preguntó Miriam, cuando al volver a casa con el niño en brazos, lo vio sentado en el umbral con la cabeza tristemente bajada y apoyada en la mano. La acarició el pelo con la mano. —¿Te preocupa algo? —suspiró profundamente. —Hay razones para inquietarse, Miriam —le dijo. Se apartó para hacerle sitio a su lado. —Las recomendaciones de Bananías no han bastado. Nadie viene a verme con encargos. Nadie viene a encargarme nada. No tengo trabajo. No puedo ganar para manteneros. —No te disgustes —seguía ella diciendo con el mismo tono cálido. —No nos hemos muerto y no nos vamos a morir. Estos honrados pastores han vuelto a traernos esta mañana leche y queso. —Vivimos de su caridad. Vivimos de la generosidad del Altísimo. El hombre vive siempre de su generosidad y es bueno que sea así, porque nos acordamos entonces de su bondad. —Es cierto lo que dices, pero él le manda al hombre y le permite hacer uso de su capacidad para mantener a los que están a su cuidado. Si no fuera así, ¿por qué me mandaría a cuidar de vosotros? Esta es mi obligación. Mientras tanto, mis manos están ociosas. Cuando él cierra el camino normal delante de un hombre, tal vez le quiera enseñar algo. También lo que acabas de decir es cierto, pero yo no sé qué esperar y no sé qué espera él de mí. Soy demasiado tonto. No digas esto ni pienses así. No eres tonto, José. Solo eres impaciente a veces. Créeme, él no permitirá que perezcamos. No se trata solo de la comida. ¿Qué más, entonces? Es menester rescatar a Jesús. Tú tendrías que hacer la ofrenda de la purificación. Me imaginaba que no lo tendríamos que hacer. A mí me parece que lo tenemos que hacer como todo el mundo. También lo creo así. Además, si hubiésemos sobrado de forma distinta, llamaría la atención de la gente. Bananías me ha dicho ya que recuerde. La mirada de José se detuvo sobre el niño. Tenía los ojos cerrados. Dormía amodorrado por el aire cargado de aromas cálidos. Su piel había perdido el color blanco rosado de los recién nacidos e iba adquiriendo un matiz dorado. Aquel, a quien llamaba su hijo, dormía indiferente a los asuntos que producían tantas preocupaciones a su padre. No debemos sobrar de forma distinta a los demás, repitió ella. Él vino del Altísimo y pertenece al Altísimo. Pasó la mirada del niño a un punto en el espacio diciendo pensativamente. ¿Y tu purificación, Miriam? No estaré nunca bastante pura para tenerle. ¿Verdad, hijito? Se inclinó sonriente sobre el niño. Eres tú. Solo tú. El niño despertó. Se sobresaltó al principio como si la vuelta del país de los sueños le supusiera un choque. La carita se encogió y se retorció. Los labios empezaron a moverse rápidamente como si buscara algo. Una ola de arrugas corrió hacia el pelo que le caía sobre la frente en pequeños bucles. Solo entonces se le abrieron los ojos. Eran grandes, oscuros, como llenos de pensamientos. José se sorprendía a sí mismo a veces con el sentimiento de que, cuando hablaba de él, el niño le escuchaba y entendía cada palabra. Pero, aunque comprendiera, seguía siendo un recién nacido. El que te lo anunció, preguntó José, ¿no le dijo nada de cómo debíamos comportarnos? Ella alzó los hombros como si su pregunta se refiriera a algo carente de importancia. ¿Por qué tenía que decirnoslo? Tenía que haberte avisado. Es tan difícil acertar con el camino adecuado. Miriam hizo saltar ligeramente al niño y éste empezó a reír con el juego. Mira cómo se ríe, dijo ella feliz. Oh, José, le dijo cariñosamente, viéndole afligido. Tú estás preocupándote. Si lo tenemos a él, ¿no es esto más importante que cualquier cosa? Se sonrió a sus palabras, pero la preocupación le volvió enseguida. Dado que tengo que rescatarle, necesito tener cinco ciclos. Esto es mucho dinero. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo encontraremos, le dijo ella suavemente. ¿Pero cómo? No lo sé, hizo una señal con la mano, pero siguió sonriendo. El Altísimo no nos olvidará. ¿Quieres cogerlo un poco, por favor? Tengo que ir a preparar la comida. El niño balbuceaba algo. A veces sacudía las manitas con unos deditos pequeños casi transparentes. Se lo cogió a su madre y ella. Tras sonreír de nuevo a Jesús, se fue a la gruta. José tocaba el cuerpecito diminuto con una sensación extraña. Si hubiera sido su hijo, habría buscado en su cuerpo señales que pertenecieran a su propio cuerpo. Pero él era solo el hijo de Miriam. Hasta en los ínfimos detalles de sus rasgos se parecía a ella. En ningún otro niño había observado un parecido tan grande con su madre. Se podía jurar que ninguna forma humana había dejado su impronta sobre aquella arcilla. Este descubrimiento le dio lugar a sensaciones extrañas. Hacía que el niño pareciera al propio tiempo algo muy cercano y muy alejado. No podría no amar a un ser que le recordaba a la mujer amada. Había al propio tiempo en este parecido algo irritante. Como si este niño se interpusiera entre Miriam y él y fuera el culpable de la separación que les había sido impuesta. Los ojos del niño siguieron a su madre, pero la perdieron pronto. Ahora miraba a José. De nuevo le pareció que tras esta mirada se ocultaba un pensamiento inexpresado y sin embargo maduro. Adelantó la mano para enderezar la orejita doblada del niño y de repente percibió una especie de fijeza intensa en los ojos del pequeño. La mirada de aquellos ojos oscuros se dirigían claramente hacia su mano. La pequeña manita se extendió. Con un movimiento inseguro o oscilante trataba de coger algo. Los deditos menudos tropezaron con los dedos de José y se aferraron a ellos. Entendió. El niño había visto en su mano el antiguo anillo familiar e intentaba cogerlo. Retiró el anillo del dedo y se lo dio al pequeño. La manita hizo un esfuerzo para coger el anillo, pero al mismo tiempo dio un salto de alegría y el anillo cayó al suelo. José se agachó para recogerlo y de pronto, como un relámpago, la idea le cruzó por la cabeza. Este trozo de oro era dinero. Es cierto que era también el sello del estirpe, pero el estirpe había renegado de ellos. El pasado había desaparecido. El pequeño descendiente del estirpe de David se había encontrado fuera del estirpe. Ya no le era necesaria la señal de pertenencia a lo que había desaparecido. Mira, dijole a Miriam, que acababa de volver, mira lo que se me ha ocurrido. Este anillo significa dinero. Rescataremos a Jesús. Haremos la ofrenda de purificación. Él me ha quitado este anillo y lo ha arrojado. Ella le puso con cariño la mano sobre el hombro diciendo. Ya ves, estaba segura de que él sabría cómo arreglarlo.